nueva york uno de los estados más afectados por los diferentes hechos delictivos incluidos balaceras robos saqueos asesinatos y otros sigue siendo escenario de hechos trágicos que traen el luto y la indignación a sus residentes ante la desesperación precisamente de sus residentes decenas han salido a protestar mayorías de la comunidad dominicana que dice no aguantar más tragedias estamos aquí conmovidos con la ola de violencia que está en las calles de nueva york actualmente nosotros le pedimos a las autoridades específicamente a esos oficiales electos que nosotros nos movemos a votar por ello que den la cara y que nos ayuden a solucionar este problema que promuevan las políticas públicas que se necesitan para solucionar esta situación que estamos viviendo en la comunidad entre otros hechos sangrientos reclamar justicia por el reciente asesinato en washington high de valeria ortega en la intersección de daiman y vermilia en una balacera y nosotros estamos llamados a repaldar a nuestra comunidad unirnos a nuestra comunidad unirnos al dolor de todos los dominicanos aquí en nuestra comunidad la situación que está pasando es que nosotros tenemos que tomar conciencia de los candidatos que están asumiendo el poder porque esto no es una situación de dos días aquí en nuestra comunidad estamos viendo que jóvenes están cayendo ellos primero aprueban la droga y después tienen la solución y la solución no extraer metadona ese tipo de situaciones nosotros tenemos que cambiar nuestra comunidad porque lamentablemente no podemos seguir viviendo en la situación que estamos viviendo que cada momento cae un dominicano como cayó esta dominicana no podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones así este fin de semana realizaron una vigilia en honor a esta y todas las personas que han fallecido por culpa de la delincuencia que a su juicio afecta a nueva york se ya sucede que estaba cruzando la calle aquí ahora mismo como estamos como estamos nosotros y le dieron un tiro en la cabeza y ese es el problema que estamos ahora mismo viviendo una ola de violencia que está fuera de control nadie está seguro ya si esa señora no está segura entonces nosotros tampoco lo mismo también está pasando en el alto majata donde quiera en bronce en mahatan en holland en washington hives a los problemas son serios ahora mismo posible que están matando a alguien ese es el problema anoche en el bronce un señor que fue subió al segundo piso donde estaban pensando que había mucho ruido y le metió puñalas por el mundo adentro y eso es otro problema también porque ya la gente no está no le tiene miedo a la ley no tiene miedo a la consecuencia estos líderes comunitarios se unen en una sola voz y junto a decenas de residentes de la gran manzana no sólo reclaman justicia por este hecho que ha consternado su comunidad sino por todos los que han pasado que según el departamento de policías contaron 434 asesinatos en el 2022 y aunque fue una cifra menor que la del periodo anterior cuando se registraron 488 no deja de ser considerable vanessa vázquez américa al día